No puedo creer que sea acá, en el Ministerio, que el Estado nos abrace, las abrace. A partir de ahora, cada una y cada una de ustedes tienen la responsabilidad de poder difundir y generar esto en todos lados. Porque las aulas tienen que estar llenas, pero podríamos tener aulas llenas, pero al mismo tiempo absolutamente vacías. Porque la inclusión, si no se da con integración, no existe. Aprendimos que la construcción parte de la interpelación, parte de toda una historia que también conocemos, una historia larga de lucha, de reclamo, de alzar la voz, de gritar, de reclamar justicia, de narrar nuestras experiencias, de narrar los aspectos quizá más oscuros, pero deseando siempre ver el sol. Y llega un momento que esa actividad discursiva, que ese discurso demandante, interpelante, empieza a escuchar. Para mí es como súper emocionante, porque jamás pensé que iba a llevar una bandera, o sea, siendo trans, y tampoco pensé que iba a terminar el secundario, ¿no? Era como algo imposible para mí, o lo veía como muy lejano, o sea, como que nunca lo iba a hacer. Y para mí es increíble, la verdad que tener ahora esto no es como que todavía no caigo en que lo tengo, ¿entendés? Como que ya terminé, como que no pasaron nunca los tres años, como, no sé, muy raro para mí. Voy a empezar a estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Avellaneda, bueno, eso va a ser mi próxima meta, o sea, terminar de estudiar. Mi experiencia en el bachillerato fue, la verdad que de mucho crecimiento, de evolución y de inclusión, y mi hogar también. Estoy sumamente emocionado, la verdad que siento que se me van a abrir las puertas, también siento que se está creando algo nuevo, y que lo podemos compartir hacia el mundo, y hacia todos los que tengan ganas, todos los que tengan ganas de crecer, y seguir estudiando. Mocha Celis está abierto para todos y todas. Es una emoción, es la primera promoción para mí, es como que me llena, me llena tener a mis compañeras, al saber que ahora, ahora sí se puede estudiar, ahora sí somos un ejemplo para todos los demás países, no solamente acá. Me siento orgulloso de ser parte de esta primera promoción, no tengo palabras para esto. Formamos parte de un gobierno que toma la igualdad no declamatoriamente, como debe tomarla, y si la tomamos como tal somos todos iguales, y nos pidieron esta oportunidad, y la verdad que nosotros como Estado también queremos que este sea un escenario. Me parece que son cuestiones que tienen que ver con la dignidad humana, y como este es el Ministerio de Educación, y formamos parte de un gobierno que se toma en serio la dignidad humana, y que recuerda que el himno habla de la noble igualdad, acá estamos.